Música Voy tres vuelan en lo alto, pero no tanto, me levanto en un salto Cojo dos del pico y salgo, hay tantos tártaros en el tarta Soy pajarraco de ciudad, volado en el inframundo Jute brazos por alas, dedos por garras, sueños y cundo Envió cuerpos en llamas a posarse en la ventana De los niños pobres ricos en pijamas Para hacer nacer del cráneo la pregunta Y no limiten su vida a la trampa del nunca, eso nunca En cambio hagan proeza su existencia, de su andar Una epopeya que encuentren, vean nuevos infinitos en cada estrella Los pensamientos como leña para hacer crecer las llamas De las alas que revolotean en favor del viento Asumiendo que somos distintos por afecto Espejos del dialecto, incesante movimiento Parte de un ciclo sin fin Una vida que dura loco, un aleteo del colibril Es así, gozar del inconsciente Silvar en la intemperie, sinfoneaza la existencia En la puta del ciprés Hacer ceniza en la cruz emplumada, levantada por Cortés Quetzales en la calzada borran huellas de sus pies Así es, la vista del halcón, ahora perfora el espacio A veces elevan magno canto sacro, evocando otros palacios Despacio, emergen cual volcanes de la tierra En esta era, una voz de la memoria es esta letra Un recuerdo transitorio en esta era Ojo abierto de la historia es esta letra Un onírico episodio en esta era Una voz de la memoria es esta letra Un recuerdo transitorio es esta era Ojo abierto de la historia en esta letra Un onírico episodio Un recuerdo transitorio es esta letra